¡Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde! Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista, reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Estamos en el Chosé Albalade, como no, el impecable y moderno estadio que alberga el Sporting de Lisboa. Desde 2003, aquí, los partidos locales se viven de una forma espectacular. Nos encontramos con un esquema con tres arriba. ¿Algo que comentar al respecto, Maldini? Sí, es un sistema que ha demostrado funcionar especialmente bien, siempre que se juegue con buen ritmo y hombres habilidosos en banda. Será esencial que el equipo haga funcionar la combinación entre defensas y extremos. Esto es algo que es importante recalcar. Espero mucho movimiento, con defensas sumadas al ataque y desoblando a los hombres en banda para pasar al medio y dar intensidad al ataque. ¡El partido está en juego! ¡El partido está en juego! ¡Fedal! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Salió! Va a ser saque de banda. ¡Fedal! 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 A ver que se saca de la manga. ¡Avanza junto al lateral del área! ¡Fedal! ¡Fedal! Trata de irse de su marcador. Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota Estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse Recibe el balón en una buena posición Allá va el Teneca ¡Gol de Sporting! ¡El Sporting ha inaugurado el marcador! En una sola vez, que lo dejan respirar, le da aire a su equipo ¡Es contacto! Ha utilizado su fuerza y su potencia para evitar la entrada y preparar el disparo a puerta ¡Inauguran el marcador en los instantes iniciales! ¿Conseguirá recibir ese balón? ¡Fuega hacia la banda derecha! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Su rival bien les puede agradecer el regalito Lo que les da una ventaja de 1-0 ¡Prefiere jugar el balón en largo! La manda arriba Estaba a ojo a Vizor Balón en largo Tienen la oportunidad de contraatacar ¡Parece que sale de esa! Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón ¡Luis Carlos! El Pasos de Ferreira Está jugando muy bien por las bandas Y en especial la línea de ataque Bueno Julio, cuéntanos cómo lo interpretas tú A mí me da la impresión de que están tratando de descolocar la defensa Y obligándola a cubrir más terreno Ya sabes Le dan dos espacios entre las defensas Para que los compañeros puedan hacer de las suyas Puede buscar a un compañero dentro del área Envío hacia el área Y la juega hacia la izquierda La cuelga No se complica O están por retrasar esa pelota Pega fuerte hacia delante Balón largo hacia delante El Sporting controla el partido cuando está a punto de terminar la primera parte Luis Carlos Buen robo de balón y contragolpe Decide jugar por la izquierda Recibe el balón A ver qué inventa ahora Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Abre el campo Consigue sacar ese balón Y llegamos al final de la primera parte Se han medido de cerca los dos equipos Aunque uno de los dos con más acierto La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida Bueno, es ocasional que han gustado a los hinchas Los jugadores estarán contentos con el resultado Pero la cuestión sobre todo es saber si podrán mantener esta ventaja 45 minutos más Un marcador apretadito 1 a 0 Es de esos días que es fácil recomendarles que no se levanten de sus asientos El árbitro indica el comienzo de la segunda parte El Sporting va a un gol por delante Cambia el juego a un gol Gol, 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 gol El partido se reanuda con tablas en el marcador Si sigue así de verdad esto puede convertirse en un choque emocionante con un claro intercambio de golpes Se reanuda el juego sacando de banda Se hace con ella Joao Mario Antunes Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros Por eso los están marcando con una cierta distancia Si te pegas demasiado pueden irse de ti y dejas al portero vendido Así que creo que hacen muy bien pero muy bien en ser prudentes Bonita pared Busca la forma de pasar Desde ahí es el sitio para poner un centro Joao Mario Balón arriba Juega hacia la banda La centra Ristra salva Joao Mario Ese balón en largo tiene dueño Quiso ponerla en profundidad pero la cortó el rival Hizo bien en ver el pase Una lástima que la ejecución fuera tan mala Es que no midió bien la distancia Balón por alto entre líneas Han atajado el peligro Abre el juego a las bandas Llega la ocasión Un golazo en toda regla Así se culmina una gran remontada Como siempre estos dos jugadores entienden la perfección Y ha sido una pared de verdad es perfecta ¡Consiguen ponerse en franquicia! Con un gol de diferencia Hombre sin duda es muy meritorio Pero mucho Que hayan conseguido remontar Pero solo habrá merecido la pena Si consiguen defender el resultado Joao Mario Y se encarga de poner el balón en la banda Debe colgar ¡Ay busca hacer daño! ¡Ay busca hacer daño! Balón para arriba Decide mandarla hacia adelante Y el linier le pita fuera de juego Con todas las de la ley Siguen buscando otro gol Que sentencia el partido Balón largo del portero La pelota encuentra ¡Salta para arrematar! La manda lejos Y no se complica Una gran jugada por la izquierda Sacará Petróleo de ahí Tiene un buen juego de piernas Pero esta vez No le ha servido de mucho Juegan por la banda ¡Centro a la olla! Anda al quinto pino Les ha faltado velocidad Es que ha tardado demasiado tiempo en decidirse ¿Y al final qué pasa? Pues que la defensa se repliega Y se reagrupa Remate de cabeza Quiere jugarla rápido hacia adelante Bueno, bueno Esto es un escándalo Tienen que jugar rápido Será demasiado tarde Consigue salir Se lanza al ataque Un despeje Providencial ¡Qué buen balón adelante! ¡Pero qué bien la defensa! Busca una buena jugada Se las ha apañado Para conseguir espacios Juega hacia la banda La recibe ¡Qué buen control! Y fuera las telarañas Se acabó El árbitro pita el final Da la sensación De que pensaban Que el partido Ya lo habían ganado Pero como decían Los clásicos Los partidos No se acaban Hasta que pita el árbitro Antes de marcharnos ¿Cuáles son tus impresiones? Yo estoy seguro de una cosa Su intención era ganar Delante de su afición Pero quizás se han complicado demasiado Apenas he visto opciones La verdad Y quiero dar las gracias A Maldini Con el que me lo he pasado De nuevo fenomenal Muchas gracias Señor Martínez ¡Gracias! ¡Gracias!